2. Megan M.A.R.K.L.E. y el príncipe Harry pueden haberse disparado en el pie con respecto a Frogmore Cottage, ya que la reina está bien con sus pagos de alquiler. Según un experto real, cuando el duque y la duquesa de Sussex renunciaron como miembros de la realeza y se mudaron a los Estados Unidos, acordaron devolver los 2,40 millones de libras que tomaron de la corona para renovar la casa de Windsor. Sin embargo, también acordaron pagar el alquiler del lugar, para poder usarlo como su base en el Reino Unido. Harry permaneció allí durante su período de aislamiento después de volar desde los Estados Unidos. Antes de la inauguración de la estatua de la princesa Diana, los Sussex están pagando el alquiler al precio del mercado, aunque no se ha publicado exactamente cuánto es. Un experto real ha argumentado que a la reina le está yendo bien con este arreglo porque normalmente no alquilaría la residencia real. Pod Save the Queen está alojado por Ann Gripper y cuenta con el editor real de Daily Mirror, Russell Myers. Myers dijo, parecía ser un buen negocio para la reina porque está obteniendo un precio de mercado en una residencia real que probablemente, bueno, definitivamente, no se abrió. Sus comentarios se produjeron después de que se publicara el informe anual de Sovereign Grant y se vio que la familia real obtuvo menos de la mitad de sus ganancias habituales en el año financiero 2020 a 2021. Esto se debió en gran parte a la prohibición de visitar el Palacio de Buckingham y el Castillo de Windsor, así como otras propiedades. Durante el año fiscal 2019 a 2021, los ingresos del Palacio fueron de 20,20 millones de libras, que se redujeron a 9,40 millones de libras. Tras el año siguiente, una reducción del 53%, el Palacio de Buckingham dijo que la pérdida refleja en gran medida el impacto del COVID-19 en la capacidad del Royal Collection Trust para abrir los palacios reales para los visitantes. Además, los costos de la casa real también aumentaron, lo que resultó en un gasto neto total de 87,5 millones de libras esterlinas, un aumento del 26% en comparación con el año anterior. Sin embargo, la subvención soberana también aumentó de 82,4 millones de libras el año pasado a 85,9 millones de libras en 2021 sobre 2021. Eso deja 1,60 millones de libras sin contabilizar que fueron cubiertos por las reservas de subsidios soberanos. Myers argumentó que el agujero financiero habría sido más dañado si Meghan y Harry no hubieran devuelto los 2,40 millones de libras que tomaron para renovar Frogmore Cote.